Quisiera iniciar mi intervención con una de las ideas pronunciadas por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el acto de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo de 1960. Y cito, cuando un pueblo, pequeño como el nuestro, se echa sobre sus hombros una tarea como la que hemos echado a nuestro pueblo, debe saber siempre qué hacer. Y no importa que seamos pequeños, si actuamos bien. Si sabemos qué hacer, saldremos vencedores, porque vencen los que tienen la razón y saben llevar adelante su razón, saben luchar por su razón. Y nosotros podemos estar seguros de que si hacemos lo que tengamos que hacer, saldremos victoriosos, saldremos vencedores. Así pues, solo me resta en este 1 de mayo reafirmar ese propósito, ese propósito de seguir todos cumpliendo nuestro deber en nuestros puestos y pedirles a todos que hagan lo mismo. Expresarles nuestra fe en los destinos de la patria, nuestra fe en la solidaridad de los pueblos hermanos del continente, por los cuales estamos luchando, porque ellos aprenderán de nuestra experiencia, aprenderán de los aciertos que tengamos y aprenderán hasta de los errores que tengamos. Y así, nosotros seremos útiles para nuestros pueblos hermanos en nuestros aciertos y en nuestros errores. Tenemos fe en la solidaridad de esos pueblos hermanos y fe en la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Fin de la cita. Hoy, después de 61 años, estas palabras se ponen más vigentes que nunca, ratificadas en el histórico octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, hito trascendental en nuestra historia, que tuvimos el privilegio hace pocos días de vivir intensamente, por su alto contenido patriótico, humanista y sobre todo revolucionario, por ser el congreso de la continuidad. Y a pesar de ser un pueblo pequeño, nos echamos sobre los hombros la tarea de tener una revolución auténtica, y lo logramos. Logramos esa revolución socialista que está viva, actuante y firme. A solo 90 millas del poderoso imperio, convivirá nuestro presidente, Miguel Díaz Pablo Permúdez, en la clausura del Congreso. Y la llevaremos y la defenderemos hasta el fin de nuestros días. Porque unidos, hacemos Cuba. Hace un año, la pandemia COVID-19 privó a todos los trabajadores del mundo a celebrar este día como habíamos estado acostumbrados, a desfilar en las calles, con nuestros carteles, consignas, banderas e insignias. Pero no nos quitó la alegría, la responsabilidad, el compromiso con nuestro deber y con el error que jugamos en la sociedad, y por seguir defendiendo ese logro de justicia e igualdad por el que tantos murieron. Pero sobre todo, no nos quitó la voz, porque desde las redes sociales hicimos de nuestra casa nuestra plaza y le mostramos y demostramos al mundo que las fuerzas motriz de nuestra revolución somos los trabajadores. Hoy también los convocamos desde las redes a celebrar el primero de mayo con creatividad e iniciativas propias, con más elementos para difundir la verdad sobre Cuba. El año 2020 fue difícil, pero lleno de logros, victorias, metas cumplidas y muchos retos para el presente y el futuro. Pero el 2021 no ha sido menos. Y los trabajadores somos conscientes que enfrentamos un escenario complejo y desafiante, caracterizado por el criminal, injusto e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora más, con más de 240 nuevas medidas, para seguir cerrando en el cerco y negando nuestra pertenencia revolucionaria. Pero eso no nos va a detener. Al contrario, alimenta nuestras fuerzas para seguir buscando nuevas alternativas y estrategias para presionar cada vez más nuestro modelo económico y social de desarrollo socialista y la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento. Seríamos injustos si no mencionamos y hacemos llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada con nuestros médicos, científicos, maestros, profesores y trabajadores en general por su consagración y dedicación durante este extenso periodo de enfrentamiento a la COVID-19. Trabajadores del abuso. Nos encontramos un año después celebrando el Día Internacional del Proletariado y pareciera que se ha detenido el tiempo. Sin embargo, todas las tareas realizadas cuando hacemos un análisis en retrospectiva nos ratifican que han pasado 365 días de sacrificio, trabajo, consagración y dedicación y que no nos hemos detenido. Hace un año comenzamos como un centro de aislamiento y hoy somos un centro hospitalario. Cerramos el curso 2019-2020 y iniciamos el periodo lectivo 2021 a distancia. Desarrollamos el pesquisador virtual, portera y otras aplicaciones importantes para la informatización de nuestro país. Realizamos la primera escuela de verano a distancia y la escuela de cogrado a distancia por el 18 aniversario de la universidad. Recibimos dos banderas de proeza laboral por nuestro trabajo y desempeño en este periodo. Innumerable sería la lista de metas alcanzadas, perfeccionables, como es todo. Pero es necesario para divulgar nuestros mensajes por todo el mundo que los trabajadores de la UCI son la constancia de la continuidad histórica. Por eso es necesario que digamos con más júbilo y con más orgullo que nunca Cuba viva, viva Cuba. Empleando todos los recursos de la comunicación social, principalmente el trabajo en las redes para tratar los temas que estremecen a la sociedad, como nos está pidiendo la máxima dirección de nuestro país. Hoy gritaremos más fuerte que nunca. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Miguel Díaz Canal Bermúdez! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva! 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 ¡Viva!